hola el día de hoy vamos a hacer pollo al curry lo que necesitamos es dos pechugas deshuesada leche de coco pimienta curry en polvo cúrcuma del curry es una cucharada de cúrcuma es solamente media cucharada tomate cebolla 2 centímetros de jengibre ajo pueden ser en pasta o pueden ser dos cabecitas de ajo y aceite es lo primero que vamos a hacer es coger nuestro pollo y lo vamos a picar en trozos trozos cuadraditos no sean tan pequeños ni tan grandes una vez finalizamos de picar nuestro pollo en cuadritos vamos a picar nuestra cebolla también en cuadritos pequeños finalizamos de picar nuestra cebolla ahora lo que vamos a hacer es el jengibre lo vamos a rallar bueno una vez terminamos de rallar nuestro jengibre lo que vamos a hacer es triturar el tomate yo voy a utilizar el picador pero también se puede en la licuadora y bueno una vez trituramos nuestro tomate lo ponemos en nuestro recipiente bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es en un sartén vamos a agregar nuestro aceite una vez este esté caliente vamos a agregar la cebolla el ajo el jengibre y por último nuestro tomate ahora vamos a agregar la cucharita de curry en polvo nuestra cúrcuma que es media cucharadita un poco de pimienta porque yo agrego muy poco porque la barba casi no me gusta muy poquito la verdad y sal al gusto ahora vamos a agregar nuestro pollo revolvemos ahí lo vamos a mantener hasta que este nos cocine por todos los lados nos cierre una vez después de unos minutos vemos que nuestro pollo el solito va soltando agua lo vamos a tapar un momento para que el que nos suelte más agüita y lo vamos a dejar cocinar otros minutos mientras que él nos acaba de sellar la idea es que todo nuestro pollo quede totalmente blanco que nada nos quede rosado que no nos vaya a quedar nada crudo pasados 15 minutos miramos nuestro pollo está totalmente cocido y ahora vamos a agregar media taza de leche de coco lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos más pasados 5 minutos ya tenemos nuestro pollo al curry lo podemos decorar con cilantro